Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a los padres de familia, a los cuidadores y agentes educativos de nuestra ciudad. Hoy estamos entregándoles un nuevo curso virtual de disciplina positiva al cual puede acceder cualquier persona que resida en nuestra ciudad de Medellín y que tenga esa intención y ese interés de contar con herramientas para mejorar sus relaciones familiares. Este es un curso al cual pueden acceder de manera completamente gratuita. ¿Qué necesitan? Contar con las ganas, con el tiempo, con la posibilidad de conectarse a internet en un computador, residir en la ciudad de Medellín, ser mayor de edad y ser padre de familia, agente educativo o cuidador. El diseño instruccional para el taller virtual disciplina positiva educando sin premio ni castigo fue desarrollado por el equipo o el subproceso de virtualidad de la vicerrectoría académica de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Fue un reto y fue además enriquecedor para este equipo haber apostado a hacer de un taller presencial un taller virtual. Como su proceso de virtualidad sabemos que le podemos apostar a más y sabemos que podemos poner en grande la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia en todo lo que acontece a la educación virtual. Hoy estamos muy contentos lanzando nuestro taller online de disciplina positiva en articulación con Tejiendo Hogares y Sapiencia. Con este taller queremos llegar a muchas familias y darles herramientas de crianza que les ayuden a entender que los procesos de educación no se tratan de poder y de fuerza sino de cooperación. No se trata de ganarle al niño sino de ganarse a los niños. Van a estar acompañados por unos tutores maravillosos, educadores de padres de familia en disciplina positiva que tienen como formación de base la psicología, la pedagogía o el trabajo social. Desde la administración estamos trabajando para que cada vez más personas puedan acceder a herramientas de formación. Por eso contamos hoy con nuestra plataforma de la ciudad de la universitaria Arroba Medellín a través de la cual ofrecemos múltiples programas de formación dirigidos a las diferentes personas. Así que los invitamos a que ustedes aprovechen toda esta plataforma tecnológica que les ofrece de manera completamente gratuita oportunidades de formación a todos los ciudadanos de Medellín.